Música Hola que tal mis hermanos salvajes Bienvenidos a Wozpad Pro Gaming Y bienvenidos chicos Porque hoy vamos a jugar a Dead by Daylight Pero vamos a jugar Con el equipo de Amazon Mis compañeros de trabajo gente Que son un ejemplo a seguir trabajando Hoy Me están acompañando Parte de ellos a Juegar el Dead by Daylight Y son bastante Bastante noob, así como trabajan Así van a jugar hoy Entonces vamos a estar usando el Discord Ya lo tengo por ahí Guardaditos en el Discord Bueno gente pues aquí vamos a Empezar una partida con el Team Noob Van a ver el Andrés Ay Dios Ay Dios El Andrés no tiene que sonar Si lo escuchan algo está mal Si wey te escuchas a Marcel En los buenos días El ChipDoc Pues mira A reparar gente Empezó la partida Déjame ver ¿Quién anda aquí? Clodet es El Saura Ah no Es el trampero ¿Y yo qué soy wey? Tú eres reparador Profesional Este trampero anda buscando Cada esquina No te escondo Jutito ¿Quién yo? Yo no ando escondido No el que se metió El armario ese Es un armario ¿Dónde están los generadores wey? No los veo Si miras un poquito hacia arriba Vas a ver como una luz Que palpadean No veo ningún generador Reparado eh Andrés si sabe que tenemos que reparar Cinco generadores Ya valió wey Estaba reparando uno wey Corre Ayúdenme Ayúdenme Aquí mira Mira Ya perdiste el asesino Anda bien pro tú Atrás Mira hacia atrás Que te curo Me asusté Oye pero no te equipaste la habilidad pro ¿Qué te dices? Sí wey Uy Hijo de su puta madre Ayúdame a reparar el generador en putiza o qué Ven vente que aquí hay uno Yo no veo ningún Ah wey Vente aquí Vente aquí Te cagaste ¿no? Ah mira aquí hay uno Sí wey Ah viene por mi No la falle Andrés eh Que si cuando la falla Ahí te enterélo Ahí te enterélo bro Ahí te enterélo Ahí te enterélo Está aquí conmigo Báilale Báilale Ay ya anda explotando el generador este wey Sí le atiné wey Le tengo que apretar Le tengo que dejar apretado wey La neta No apretar donde esté O sea donde esté la agujita Dentro de las rayitas A la verga Ahí viene ¿Dónde? Cuando tú escuches el tum-tum Es que está cerca por aquí Bueno ahí te ves Déjame cruzar puto Yo me voy de aquí Ay a lo miré que está wey Corre wey No 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 mira No mira wey ¿No te vio? Se fue Ok Sigue reparando Es que cada vez que tú fallas generador Le manda notificación a él eh En cuanto lo mire que se viene acercándome wey wey Ay wey Me lastima wey Yo no veo dónde están los generadores Ya que se lo reparamos wey Ya me miró Ya me miró Está desde mi Me pegó a mí ¿A quién se remangó? A mí, a mí Brandon cúrame ¿Dónde estás tú? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Es que lo tengo aquí enfrente Lo tengo aquí enfrente Está campeándote No a mí no me ve Está campeándote Está campeando el generador Que llevábamos casi terminado El André y yo No ahí está Ahí está vamos No Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Sí, ya me tumbó wey Ayuda Ay wey Te liberé wey Corre Lo cegué, lo cegué Corre Voy al generador La verga viene a por mí ¿Dónde estás Brandon? El generador No, no ¿Cuál generador wey? El de la El de aquí El del medio Cayó una trampa aquí El Saúl Va para allá Saúl eh Ahí está La verga Qué pedo Uhhh Que tiene un accesorio Que te tumba la trampa al suelo Ven, 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 ven Atrás, atrás Voy, voy, voy Ese de blanco ven Para que me cures Está medio estúpido este wey Como que no Pero porque me agarró la verga Fíjate, fíjate Fíjate si no se ve No, no se mira, no se mira Al Saúl lo van a colgar Ve y bájalo Estoy curándolo Andrés Oye wey A las tres colgadas Te matas automático Sí ¿Dónde hay otro generador? Al sótano Al Saúl Vente, vente Vente wey Acá había uno wey Voy Voy a atrás de ti Pero no me acuerdo wey Aquí estaba wey Por aquí A ver si nos caiga una trampa A ver si nos caiga una trampa A ver si nos caiga una trampa Este mapa es peligroso Por aquí ni siquiera la miré Yo ni siquiera Me miré la pinche trampa Wey, yo estaba arreglando uno Antes de que llegara el pinche Docleto wey Hola, vine, vine Corre Tiene tiempo Prestado ya Igual te curo Te curo Que no No sé si venga para acá Está detrás del Andrés Sí, sí Está detrás mío wey Estoy buscando el generador Ya se fue, ¿verdad? No encuentro Ah, aquí estoy en un generador ¿Cómo veo los que he hecho trampa? No mames Dice, mira Distráelo wey Porque estoy en un generador Oh, viene para acá, ¿eh? Distráelo No lo traen para acá Distráelo, dice Ahí wey Te quiera Oh, mames A la verga Corre Corre, corre, corre Corre Viene detrás de mí No Ahí se cae en una trampa Sí, cae en trampa No, viene por mí Viene por mí ¿Cómo le hago para pegarle o qué, wey? Dale, dale Espérate Ahí puse una trampa ahí, ¿no? Puse una trampa aquí Sí, sí, puse una trampa Es que va detrás de él Del Andrés A ver si te recoge Ahí va ¿Qué? Lo cegué Pero no, no, no Tú contoneale Contoneale Mierda Va muy rápido Va rapidísimo este No brinca este mono ¿Qué pedo, wey? ¿Dónde están los generadores? Voy a dejar que se aleje un poquito No intentes liberarse De los ganchos No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? Es que si intenta liberarte Hay un 4% Vete Vámonos por aquí Ven, corre, corre, corre Ah, bueno, él no Ven, que te curo Cuando intenta liberarte Mierda, me olvidó decirle eso Son 3 cuelgues, ¿verdad? Pero si intenta liberarte Mucho, mucho Te rebaja 2 cuelgues Nada más Ajá Ok, ok Y es un 4% nada más Que tiene para liberarte O sea, eso ya es En emergencia Oh, shit, ahí viene, wey Corre por tu vida Para que Ah Oh, me peor Ya lo segué, eh Corre, corre lejos Corre lo más lejos Mierda, va detrás de ti Ahí viene, ahí viene Ya, ya, ya ¿Cuántos generadores Se tienen que reparar, wey? 5, wey Te faltan 3 A la verga ¿Quién está destruyendo El generador de atrás, wey? Ey, curame, curame Está conmigo, eh Ok, ok Ustedes reparen ahí Purificar tótem ¿Qué significa purificar tótem? Ah, me la hizo ahí, loco Con la trampa Mierda, me la hizo Qué buena trampa Puso ahí ¿Quieres que vaya? ¿O qué? ¿Mal por ti? Eh, no, ahorita cuando me cuelgue Mierda, qué buena trampa No me la esperaba, eh Que pusiera una trampa así Bueno, encuentro el generador Rubio Oh, mierda Puso una trampa Bajando donde estoy colgado Yo, eh Cuando vayan bajando la escalera Con cuidado, eh Que puso una trampa ahí Oh, viene por mí, viene por mí Ah, ah Corre, corre, corre Saúl, ¿me puedes liberar tú? Viene atrás de mí, viene atrás de mí Cuidado con la trampa Bajando la escalera Que puso una Eso Viene atrás de mí Bien, llévatelo lejos Brando, eh De mí Aquí mismo Ocupas a ver dónde Aquí estoy Ocupas a ver dónde están Una ¿Dónde puso la trampa? André, ¿tú qué estás haciendo? Bro Ah, no Si van reparando bien, eh Pues no encuentro Regeneradores Dígame dónde están Y yo Ya se quedó Con una trampa Sí, güey Ya me va a colgar este vato, güey Ven y cégalo Ven y cégalo Ajá Llévatelo Ni me ve, eh Ni me ve Llévatelo Te anda buscando, güey Te anda buscando No Se me acabó La linterna Justo No mames Voy al generador Sí, ve, 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 ve Patalea, patalea, patalea 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 Sigue pataleando, bro Que te va a escapar, eh Eso Vete, vete corriendo Vete Lo más lejos posible Viene detrás Espérate de mí ahora ¿Dónde estás, Brandon? Estás reparando ¿En dónde, güey? Mira, ve, ve, ve Ey, pero espérate Que para acá lo trae yo No, no, no lo traen por medio Estamos reparando Espérate El Brandon anda todo herido ¿Dónde están, güey? Eso Mira, mira este Podemos reparar este Oh Me dio Vamos a reparar este Me dije cuando venga, Dokkin Porque no traigo los audífonos Pues tú y los otros Anda jugando Está conmigo Sí, sí Vas a tener otro cual, Brandon Sí Este es el último generador Anda jugando sin audio El Andrés Sí ¿Por qué? Sigue haciendo contoneo Brandon, eh Pataléate Ya, me lo voy a salvar Eso Es que lo quiere llevar al sótano, eh ¿Qué es el sótano? ¿Por qué? No sé A lo mejor para poner trampas Es que en el sótano Es más difícil Eh Rescatar Ven detrás de mí A la verga A la verga Andrés Te dejo ese, eh Repara A la mierda A la verga Sigue, síguele Pataleando ahí ¿Sigue allá con ustedes? No, me ha llevado al sótano ¿Sigue allá con ustedes o qué? Eso, eso Sigue Corre 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 Por tu vida Ya lo terminé, güey Ya lo terminé A ver si me sigue a mí Toma Sigue, sigue corriendo Sigue corriendo, eh Váyanse a la puerta A ver si me sigue a mí La puerta la tienen que buscar Por la orilla ¿Se sigue contigo? Sigue contigo No, no Yo creo que él se fue detrás del brandon Ay, viene conmigo Me abrió la puerta Me pegó No, pero a ti ni te ha colgado En una sola vez, bro Escúrame ¿Quién está aquí conmigo? Ay, mire Ay, mire Ay, mire Ay, mire, perro Vete, vete Abre la puerta Está poniendo trampa aquí en la puerta, eh Hay otra puerta Son dos Sí, sí, sí Váyanse a la otra Ya me miró, ya me miró Le voy a quitar la trampa Puse una trampa aquí Para que no abramos la puerta Está aquí Está aquí enfrente de mí Sigo abriendo la puerta ¿Dónde estás tú? Yo también estoy abriendo la otra puerta Viene para acá Está poniendo la trampa otra vez Lo distraigo, lo distraigo No, güey Porque tú estás a tu último Ah, ¿no? No, no, no Lo voy a instalar Vale, vale La está abriendo el Uriel ¿Cómo se llama tu camarada, güey? Mira, mira Lo estoy instalar Lo estoy instalar Ya abrieron otra, eh Pero tú estás herido Brandon, tú estás herido, bro No me puedo salir si estoy herido No, pero si te... O sea Que no lo distraiga, Brandon A la verga No hay pedo Ahí va por ti Ahí va por ti Sí Ahí viene por mí ¿Qué pedo? ¿Ya nos vamos o qué? Te va a colgar ahí mismo, eh Hay un gancho ahí mismo ¿Dónde están ustedes, güey? En la otra puerta, loco Batallando por sacar al Brandon con vida ¡A la madre! ¡Ay, no mames! Que hay en una de esas, güey Brandon, vete lejos de aquí Vete, vete, vete Vete lejos Ah, no Vente aquí Vente, Brandon Cura Deja que te cubre Viene por mí, güey Viene por mí, güey A ti no te ha colgado De una sola vez, está bien No, vete a la chingada No, no, no No te vayas No te vayas, cabrón Ya se quiere Espérate Hay que recatar al André, bro Para salir los cuatro Me colgó, güey Va a cerrar la puerta, creo, güey No, no, no Esa barra Si nos quedamos O sea, tenemos que caparnos Antes de que esa barra llegue Ven, güey Por mí, güey Sí, sí, sí El vato está ahí enfrente Está bien ante la puerta Yo tengo tiempo prestado, eh Viene conmigo Corre hacia la puerta, güey, eh Sí sabe dónde están las puertas, tú Sí, la tengo por enfrente, güey Ven ¿Puso trampa o algo? No, güey No miré, güey Corre, corre Corre Corre, eh A la puerta Ah, estamos frente a la puerta Verga No, me voy a topar Vámonos Váyanse Váyanse Resultado de la partida Uída Sí A ver, Brandon Váyanse Y Saúl Nos fuimos todos Sí, sí, ya Oh, my God Ala El Brandon El Brandon Casi deja al Andrés ahí Colgado, gente Buena, buena Dice mejorar, güey Salen con un código Mejorar ¿Qué mejorar? A ver esa Mira Mira el Andrés Sacó buena puntuación, eh Nunca voy a jugar Esta madre En la venta, carajo Ay Güey, te sacas asustos De vez en cuando Ah, sí No, y a ustedes no le han tocado Los killers que asustan, güey Me van a cagar Güey, porque estoy Porque estoy Eh, güey, porque parecía así, güey Era Ven, ven, ven No te vayas, Prieto Eh, Prieto, no te vayas Prieto, no Prieto Es porque está muerta la Andrés No A la verga Porque tiene, me da igual Corre Corre Cúrame ¿Quién es la otra buena? ¿Quién es la otra buena? ¿Quién es la otra buena? No puedo, güey No puedo, güey Es que tienes el me da igual, Andrés Venga, quiero atrás de mí Los en culos Ayúdenme Sí, güey Eh, güey ¿Nomás se puede usar la habilidad una vez o qué, güey? ¡Oh, me pegó ya! ¡Ey! ¡Qué mamada! Este perro viene atrás de mí ¿Qué? ¿Qué haces si no es, Brandon? No sea la bestia, güey Oye, te hablo Se puede ¡Tírale palet! Brinca ventana, bro Tírale palet ¿Cómo le hago, güey? ¡Para qué! ¡Tú repara! Olvídate de curarte, Andrés Repara No, porque me va a tumbar, güey ¿Está conmigo? ¡Baja! Tiene como una armadura Sí No sé, güey No, se convierte en Saiyajin ese, güey Andrés, ¿por qué andas herido, loco? ¿Ya? ¿Ni siquiera te ha visto el killer? Te estoy diciendo que así aparecí Dice tu compa que no me puede revivir No, no sale de aquí Sale como cojo Así como que no Como que está puteado Pero no le puedo hacerle nada No le puedo curar ni nada Ahí va por ti Ahí va por ti El que está reparando ahí algo Ven por mí, Joto Ah, pues sí le tiró palet El Brandon, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! Estás tú peleando a la verga Eres una mierda, güey Me va a volver a clavar y voy a perder una vida No, yo te curo Yo te curo, bro Corre, corre Hay que pararlo de aquí, ¿eh? Ahí viene, ahí viene ¡Corre, corre, corre, Brandon! ¡Corre, Brandon! ¡Brandon! ¡Brandon, Capi, Brandon! ¡Va detrás de ti! ¡No, no, no, no! ¡Madre, qué es un pinche viejo! ¡Que no dice! Pensé que no venía atrás de mí, güey ¿Te volvió a tumbar? ¡Pareces trapo, güey! ¡No, mami! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Voy a hacer que me siga a mí ¡Corre palma y sal, güey! Eso, eso Palma y sal Ya, párate ahí ¡Párate! Ya, párate Verga, viene detrás de ti ¡Párate ahí, eh! Digo, no, corre Lo distraigo ¡Alma y sal! Ahí, entreténgamelo ¡Ay, a la verga! ¿Dónde te fuiste, Brandon? No sé, estoy por acá Curándome yo solito Ah, ¿te estás curando tú solo? ¿Traíste botiquín o algo? ¡Eh! El Brandon, eh Nadie le dijo eso Pero bueno El que está jodido es Andrés A un golpe ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, soy design estúpido! Te llamo Andrés, güey Me les presento En calientito Andrés, pero usa el chungo, bro El chungo Es el chungo, güey ¡Eh, llévatelo, Doctrin! ¡Uh, tengo una linterna, güey! ¡No, llévatelo, Doctrin! Muy temprano lo sé qué Ahí está Me va a querer, güey Me va a querer ¡Patalea! ¡Eso, eso, eso! ¡Me soltó, güey! ¡Me soltó, me soltó! Sí, sí, te soltó Creo que me anda buscando No sé para qué te soltó Ve curándote, eh Tú te puedes parar solo Con esa habilidad de Me da igual Oscar Ahí, entretenganlo Estoy reparando Apaga esta madre ¡Oh, fuck! ¿Se da cuenta cuando me equivoco, verdad? Sí, güey Cuidado, eh Que se convirtió en sabellín Ya, ya casi, ya casi, corro ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Lo tumbó otra vez Te puede parar infinitamente Tú solo, eh Sí, pero pues no, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo dices? Porque me lo seguen ¡Eh, me va a llevar al sótano, güey! No, ya, ya, ya chingaste, güey Te clavó, mijo No te intentes escapar, eh La pinche lámpara culero, güey ¡Eh, güey! ¿Cómo activo los poderes que tengo ahí abajo, güey? ¿Qué poderes? Tengo las habilidades, güey O lo que se llame, güey Pues ya Una de las habilidades tuyas Es estar herido, así Él me da igual Es estar herido Y el vato está aquí conmigo, güey Te está campeando, bro Ahora voy y te saco, güey Y corres Yo estoy reparando Está llorando el pinche mono J, güey Corre por tu vida Corre por tu vida, eh Corre, corre por tu vida Ven Vete, vete, vete Va a ir detrás de ti, güey ¡Chungo! ¡A la X! ¡Eso! ¡Eso, Tilingo! ¡A la ventana, güey! ¡Salta un palio o algo, güey! Lo entretengo Tú ve curándote Lo entretengo Viene a por mí, eh ¡Eso! Su habilidad es ser un pedazo de basura en el piso Te está haciendo suyo, eres octavo ¡Vente, vente! ¡Eso, síguete curando, eh! Lo sigo entreteniendo Para que te escapes No, mira Eso, que me lo estoy llevando Pero, ¿cómo activo los otros, güey? Si con el X activo... ¡Olvídate! ¡Tú sigue curándote, güey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Venga! ¡No! Te va a llevar al palzotan otra vez ¿Le puedo tirar la luz? Sí Sí, le puedes tirar la luz ¿Dónde está? Ya llevo más de la mitad, güey Para que no me clave, güey Verga, ya te clavó Y, güey, aquí está la mona esa, güey Ya me mató, güey ¿Sí, verdad? Ahí voy, ahí voy Es que te va a perseguir Te voy a dejar un rato ahí, ¿eh? ¿Qué pedo con el L1, güey? Dice que lo activo Te tiré la luz y no le pasó nada, güey ¿Qué pedo? En la cara tiene que ser Corre por tu vida, eh... Andrés, ¿eh? Sí, ya ven Sí, pero tú sigue, tú sigue Espérate Ahora, ¿eh? Ahora Corre por tu pinche vida Vete, 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 vete ¡Corre! Sigue corriendo hacia una puerta, lo que sea, bro Por el maizal, métete ¿Me viste a la puerta ya? Eso, eso, ahí te veo, ¿eh? Ahí te veo, güey Cúrame, ven ¿Dónde están las puertas, güey? Para, para, para aquí Para aquí Cúrame Ah, te tengo que cuidar yo En vez de que tú me cures a mí Ay, olvídalo, no me cures, güey Está bien, pendejo Vente, vente Sígueme Vente Ya ves que cuando corre Te sale la X para fajador Eso cuando el killer te vaya a pegar Si lo timeas bien Lo falla el golpe Oh, shit ¡Corre! ¡Corre! ¡Chungo! ¡Corre! ¡Corre a la puerta, güey! Sigue, sigue Por ahí Sigue recto ¡A la puerta, a la puerta, güey! ¡Sigue! Ya ¿El Brandon dónde está? Aquí estoy, aquí estoy Vámonos Vámonos, vámonos, carajo Los cuatro otra vez No puedo creer que el Andrés salió vivo, gente Con el, el, el Me da igual Esa habilidad es de la más complicada Es que empiezas a ser herido, güey Nunca te puedes curar Vete a la chingada Sí, le hizo bien el Andrés, eh ¿Qué hiciste ahí, Andrés? Cuando te di... Cuando el killer venía hacia donde ti Ahora Le diste una vuelta, ¿no? Sí, le pinté Aprendiste a hacer el famoso 360 en este juego, tú, eh Ay, Dios Pero yo pensaba que le subían de sueldo, ¿sabes? Yo dije, va a ganar un dólar más este güey o algo Yo, yo también, yo también pensé que, que le subían el sueldo Mi madre Te suben las responsabilidades Así no verán lo, lo nuevo con el chaleco ese azul, ¿no? Ah, fuck, la cagué Siempre verán Cuando la cagues, escóndete mejor ¿Les platicaste que le tuviste miedo al... al... al pit? Ah, no Pero no le tengo miedo, güey Solamente me da hueva ponerme ahí Ya no En tiempo de que estaba ocupado, sí, güey Por la presión No, pero no creo... nunca te van a ponerle ahí, yo creo No, no creo Pero, pues, ahí está mi licencia Ey, no lo traigas por acá ¿Qué saben ellos dónde estás tú, bro? Pues, estoy aquí ¿Qué killer es, Shadow? El arponero ¿Quién? Arponero Ah, la verga Oh, te clavó, perro El arponero está perro, eh Ese a distancia te mete un escopetazo y te cuelga Te engancha, eh Con un arponco Sí, sí Ahorita lo enganchó Bueno, gracias, pues llevártelo yo seguiré en el... Gracias por dar tu vida por el team Tiene la... Que bloquee las ventanas Nooo Te vio otra vez Andaba con papi crack, luego me pegó a mí Verga, no pude completar esto Qué rollo ¡Ay, mierda! Ven para acá, zorra Ey, no lo sabotees Termino un generador, eh Voy a reparar herido ¡No! De que me lo he escapado Te va a atrapar con el arpon ahora Me la pela ¡No! Me la pela, dije yo Me clavó Iba haciendo zig-zag ¡Oh! Esa es la idea, eh Eres buen estratega, Brandon, eh Tú... Tú este juego es la primera vez que lo ves, ¿no? Sí, nunca lo había visto ni jugado Ya no lo hacía en zig-zag y todo Había escuchado el nombre, pero... El... 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 Luis, el Junior me acaba de mandar mensaje Me pone Ya quedó Ya quedó, sí Me mandó foto Fue pa' mañana Oh, oh Ahí viene Y se va a... Chingar a alguien No, si está ciego Es corto yo, crack Mira, mira T-back, t-back Va por ti ¡No! ¡No! Le está haciendo t-back Le estabas haciendo t-back Tú eres bravo Sí No Le está haciendo t-back Y le vas a empezar zig-zag Es que si es la última partida Tenemos que terminarla con estilo Siento que está más fácil Creo que en este juego Sí va a estar más fácil Usar el control No, me alcanza el puto Me alcanza, loco Deja voy Deja voy Deja voy Vete, no, no Vete de ahí, eh Vete de ahí No, sí, vamos Ya deja de correr Deja de correr Y vete Aléjate Está conmigo él igual aquí Cuidándome Encontré la ruina Se cura y todo el Brandon, eh Me está medio campeando, eh Tengo una suerte yo Aquí, aquí Aquí lo estoy viendo Pero no te preocupes Ahí tú te Yo estoy aquí Para curarte Ah, yo no puedo ir Ah, ah, ah Me miró, creo Me miró Me miró, efectivamente Corre Y crack Ah, ya No Váyanse de ahí todo Ole, perra Dale t-back Dale t-back Lo primero que aprende Ah, pero que ridículo Este juego, locos ¿Vieron eso? Me intenté curar Lejos del palet Y lo tiró Eso Reparando herido Ah, mi madre Ando manup Yo Me ando buscando la muerte Yo Que te vio Agáchate, güey No Ah, viene por mí Aquí No Madre mía Tú estabas lejísimo Por allá Estabas reparando Tú o algo Sí A ver si veo Algún generador O algún Oh, no, hombre Dame Empezar este Aguanta ahí, Brandon Ya voy yo Ah, vas a ir Tú, Shadow Sí Perfecto Pues sigo reparando Aquí ¿Ves? La magia de la comunicación Gente Está rastísimo De hecho Mira, mira, mira Corre No Me volvió a agarrar Al Shadow Que lo entretenga Que tú no has sido colgado Shadow Si tiene que Ponerte para que te tumbe Ves aquí, bro No, no, no Para allá, no Para allá, no ¿Para allá, no? Corre, corre, corre Vete, vete Aléjate, Brandon Intentaré caer Yo, tú, corre Llevo esto casi a tres cuartos Cúrame Eso, eso Está bien Nos compra tiempo Tú, Brandon Escondidito, eh Te quiero O cerca de la puerta Que esto ya casi Lo termino Yo soy un caramelito Y me está haciendo el curry Pero rico Vete cerca de la puerta, güey Ojalá este no tenga Noe Me va a campear No, yo tengo tiempo prestado Que campee ahí Se me olvida Que tengo que picarle Al espacio Vayan abriendo El tiempo prestado Cuando tú salvas a alguien Le aguanta un golpe extra En ese instante Voy a salvar al Chau No, no, no No, no Vete abriendo la puerta Mejor Tengo golpe aquí Tengo golpe Tengo golpe aquí Ah, perfecto Pues me voy aquí Eso Ábranla, ábranla, ábranla Otra Bien Brandon, vete Si te hace el No, no, no Estoy en la otra puerta Me fui Te fuiste, Brandon No, ya nos fuimos los tres Estoy en la otra puerta yo Ve abriéndola Él está en la otra En la puerta que está Abrimos Eso ya te da el tiempo Y vete de ahí, eh Adiós Partidaza Buena, buena Es que con comunicación Gente Este juego es otro rollo Roto, roto Un saludo No, no El No 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 Gracias por ver el video.